A veces pienso que el sol arjojeño es un sueño largo Donde se juntan todas las promesas que la vida encierra Donde la tierra es azaz fecunda, tanto como bella Donde la quena le regala al viento su canto de amor Donde el Edesma es un lago verde con dulzor a cañas Donde en Perico las manos labriegas se han vuelto tabaco Donde en la puna entre los tolares juegan las vicuñas Donde el celaje que tiene esa puna en el mundo no hay Eres historia, eres leyenda, eres clamor Eres paisaje, eres riqueza, eres color Los cerros, los pueblos, los valles que hay en tu quebrada Un ángel que bajo del cielo fue quien los pintó Eres amor, eres la flor de un lapacho o de un cardón Eres amor, como dijera Raúl Galán Tu selva petrolera flores en blancos azares Y el canto del minero vibra en el socavo Jujú 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 Así es, Jujú Jujú Y el canto del norte Para poder ganar alguna de las batallas que se libraron en el norte El colla Para obtener La madera del cardón Ahorca su base Y espera Espera Y espera Que él se vaya a secar Y así poder, con esa madera, cubrirse de los fríos, de los vientos, del sol de la quebrada. Hombre verde, que estás en los cerros, vestido de espinas, sangre de algodón. Levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus flores a nuestro Señor. Levantando los brazos al cielo, ofreciendo sus flores a nuestro Señor. Capitán de un ejército heroico, que por las montañas parece avanzar. Con mujeres que llevan sus guaguas sobre sus espaldas, bello cardona. Milenario, guardián de los incas, palatín y poeta del sol. Quien tuviera un ranchito de adobes, con un techo y tabla de un viejo cardón. Quien tuviera un ranchito de adobes, con un techo y tabla de un viejo cardón. Pasacana, la fruta del colla, manjar de los runas. La miel del pastor, silba el viento una melancolía, y en su melodía se escucha su voz. Hoy me siento un cargón solitario, y me espino una pena de tanto pensar. Es por eso que con mi guitarra, le brindo esta zamba en este cantar. Milenario, guardián de los incas, palatín y poeta del sol. Quien tuviera un ranchito de adobes, con un techo y tabla de un viejo cardón. Quien tuviera un ranchito de adobes, con un techo y tabla de un viejo cardón. Amén. 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 Amén.